Hola mis amigos de Marvel, que tal, como están? Bueno en esta oportunidad vamos a hablar sobre lanzamiento de la actualización número 25.3 Y bueno, vamos a ver cuáles son las mejoras de los personajes que se van a actualizar Actualización en equilibrio entre personajes Esta actualización incluye ajustes de reequilibrio para Honeywool, Cool Obsidian que lo van a nerfear a Ebony Maw Que lo van a poner mejor, lo van a mejorar a Antorcha Humana y a Namor, bueno a Namor lo van a nerfear Solución de errores de mejoras Ahora se mostrará el prestigio en el perfil de aspirante, claro que si tiene que actualizar Vamos a hacer un video al toque de eso sobre los perfiles A ver, vamos a ver tu colección de personajes ya City Warrior, hemos actualizado su página de información Ahora indica correctamente que recibe un efecto pasivo de robustez permanente en lugar de una mejora Corbord Glade Superataque 1, ahora recibirás correctamente un más 70% de daño para el oponente en una demolición activa Doctor de la muerte, la prevención de poder mientras su aura está activa ya no considera como un bloque de poder Bien, Medusa Ahora el superataque 3 provoca que el oponente de infección de armadura astillada robot Astilladas en robot ya no aparece mencionado dos veces en su página de información Bien, viejo loa Hemos actualizado su página de información para su una descripción de las hemorragias críticas Hasta que 2 de mega rod nuevo purifica desventajas a través del nodo tenacidad Bien, entonces me conviene Sirve Silver, hemos solucionado un problema que ha sido en superataque ATV Que provoca bloqueos en los explotivos de IOS Mancha solar, ahora recibirás correctamente 5 cargas solares de un efecto de incineración pasivo Así como una desventaja de incineración bien, también solar La cosa, el superataque 3 ahora solo aumenta la potencia de las furias que obtiene al eliminar cargas de piedra Visión, ahora obtendrá una furia correspondiente de la sinergia el primero de su nombre Con visión e Arcus, tras infligir quemapoderes en un oponente Esa visión es buena, el nodo que mejora, hipnotizar ya no aturdirá al atacante de una ilusión No logrará cultivarse Ahora las habilidades, pero sí, bueno, bueno Bueno, bueno, ahora lo que vamos a hablar sobre Vamos a hablar sobre el prestigio de cada personaje De cada, vamos a hacer los prestigios de los youtubers más frecuentes Hablemos primero de Seatín Ya que Seatín es uno de los que tiene muchísimos seguidores Es el primero que pasó el abismo leyenda al 100% No, no, el primero no, creo no Es el primero que le dio una pasada, sí Pero acá como pueden ver ya tiene al 100% Tiene prestigio 10.922 Ojo, 10.000, vamos a anotar 10.922 Seatín Oye, ¿quién lo supera ya? 10.922 Tiene el amor Wow, leyenda como siempre Está ahí en Alianza Oh, bueno, bueno Pero siempre tiene 4 Bueno, bueno, ok Yo también estoy platino Está así igualito, creo Bueno, pero él tiene más, ¿no? Uy, uy, uy Él no juega arenas Solo gasta dinero para que sea personaje No es arenero Como muchos que adoran Que hace también contenido de Marvel Yo también soy un poco de arenero Bueno, vamos a entrar con el perfil de A ver, vamos a ver con Arsene Puede ser Pero vamos a entrar primero a Zarengo Ya que Zarengo es un amigo que lo conozco Que también se contiene de Marvel Pero ahorita no, ya lo está haciendo Bueno, tendrá full chamba seguro Bueno Sí, del surfer Tiene como él Tiene potencia 10.708 Bueno, bueno Casi lo alcanza hacia ti Este tiene 10.922 Bueno, bueno Estamos bien, Zarengo Él es un full arenero Tiene Albert Victoria Mejor racha 1.776 Wow Aquí no supera 1.766 De racha Zarengo Ahora vamos a entrar en amigo Octa Que es un compañero Zarengo Que también lo conozco Se contiene de Marvel Constante también Es un buen amigo Vamos a ver Tiene 10.749 Bueno, bueno Tiene más que Zarengo No, Zarengo tiene más 10.922 Tiene Zatí Bien, estamos ahí Full arenero 1.485 De racha Bien Zarengo tiene más Temporada 15 Platino 4 Bien, amigo HawkTag Uy, ese de quién me olvidé De amigo Vito González Creo que no lo grabé De Vito Vamos a ver Ahora Vamos a entrar ahora Del buen amigo Que también hace contenido De Marvel Y es Si no me equivoco Es Arsene A ver Vamos a ver Está cargando Sí, Arsene Arsene También ha hecho La vieja leyenda Como puede ver Igual que HawkTag A ver Tiene 10.748 Bueno, bueno Estamos bien Buena potencia Tiene Silver Surfer Tiene Doctor Doom Que está también Con Platino 4 Juega arena también 1750 Casi 1766 Tiene esa arena Está el más El que hace más arena Está por ahí Arsene Le mando saludos A ver si continúa Marvel Ahora Vamos a entrar A Legacy también Uy, Legacy Teng Omni Está en la En la alianza De Satin Bueno, bueno También ya le pasó Al 100% La misma leyenda Porque tiene Tiene la imagen En el perfil Del coleccionista Si no me equivoco Tiene 1263 También hace arena Tiene 10.680 Bueno, bueno Tiene más de Satina Con 10.922 Pero tiene buena potencia Buen prestigio Y algún día llegará ahí Algún día Bueno, ahora vamos a continuar Contra el compañero Que también hace contenido A ver Vamos a ver ¿Quién nos sigue? Brian Gran El peladito Que también hace contenido De Marvel Tiene un perfil De 10.633 De prestigio Bueno, bueno Está bien Hace arena Full de arena 1.206 De Racha PS Muy bien Tiene una alianza Platino 4 Yo tuve un abismo El abismo de leyenda Si no me equivoco Y vamos a entrar Con contenido también Atromis Que también se contiene De Marvel Ya no hace a menudo Pero siempre hace unos cuantos Tiene 9.609 De prestigio No juega mucha arena Sí, más o menos de arena No mucho tiro Tiene 9.609 Está bien Casi llega a 10.000 Claro Estaba buscando ahí también El perfil del tío Kurt Pero no encontraba Acá está ¡Ay! ¡Din Marron! Está en Demon Bueno Es una alianza conocida Demon 9.726 Bien Bueno, bueno También juega arena Tiene al hombre de hielo Máximo 12.790 Buen prestigio Sí, está bien Casi llegaron 10.000 Y vamos a entrar también Contra amigo Cosmaldo Que no lo pude conseguir En el este Lo tiene en imagen Tiene 9.270 Prestigio Bien Amigo Estamos bien ¿Es en Marvel? Bueno, bueno Todos tienen Buen prestigio Falto yo Que le tengo una mala A ver Acá el Viscoman Tiene 8.683 Bueno, bueno Creo que yo tengo Un poquito más que él Estamos por ahí 8.683 Bien Potencia Bien Ah ¡Wow! Gracias También se cuenta En Marvel Tiene 10.234 Buen prestigio Gracias También tienen Una alianza Para que no Tiene Bien Tres 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 También Amigo Benja Que también se cuenta En Marvel Tiene 8.999 Prestigio Bien Tiene Medusa Como Principal Y acá está Tío Que así lo encontré En imagen Tiene 10.570 Está casi Como Si a ti Pero si a ti Tiene un poco más Pero estamos bien Estamos bien Y por último Me faltó Vito González Vito no lo puse Disculpa Vito Me olvidé Bueno Bueno Vamos a ver El último El último Es Claro que Si yo Tengo Prestigio 8.855 Ya voy a llegar Casi a 9.000 Es que no he sentido Personaje Voy a sentir Ahí con el rango Máximo Creo que con ese Me va a ayudar Un poco más Y bueno Eso es todo No se olvide De suscribirse Y bueno Nos vemos Bye bye Má█ 6.020 2.050